Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Durante su exilio en España, Rivadavia dejó expresamente escrito en su testamento que sus restos no fueran enterrados en Buenos Aires, su ciudad natal, y menos en Montevideo. Sin embargo, solo 12 años más tarde, el Estado de Buenos Aires repatriaría sus restos y lo entronaría como un prócer. Mitre decía, el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Incluso, en 1932, fue objeto de la tumba monumental que está hoy en Plaza Miserere, homenaje poco usual para nuestras figuras públicas. Claro, pocos presidentes tuvieron ese honor. Bernardino Rivadavia fue un presidente breve porque estuvo algo así como un año y medio en el cargo, pero muy importante. No solo por ser el primero, sino por el impacto de su legado en las generaciones de líderes que lo siguieron. En particular, las llamadas del 37 y el 80. Protagonistas de los próximos episodios. Dicho esto, ¿qué hizo que nuestro primer presidente no quiera volver ni muerto a estas tierras? ¿Cómo llegó al poder? ¿Qué problemas tuvo que enfrentar durante su presidencia que fueron un montonazo? ¿Qué pasó con su figura que se fue desdibujando para ser recuperada y para volver a ser abandonada? Este va a ser el foco del primer episodio de La Banda Presidencial, el podcast de la nación sobre los presidentes argentinos. Donde les vamos a contar sobre ese hijo de gallegos con la avenida más larga. Mi nombre es Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revampo. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Ya desde el vamos, la lista de presidentes argentinos arranca picante. Si hay personajes polémicos, si hay presidentes polémicos, Rivadavia genera muchas idas y vueltas. Platos que vuelan, tanto entre historiadores y fuera del ámbito académico. Sí, nos peleamos mucho. Se pelea mucho. Mientras algunos rescatan las reformas que llevó adelante en la provincia de Buenos Aires durante la llamada Feliz Experiencia por su progresismo. Muchos otros, en especial los revisionistas, lo critican por su tendencia unitaria, por la guerra con el Brasil o por considerarlo el primer endeudador serial local. Justamente eso es lo que vamos a tratar de no hacer. Vamos a tratar de corrernos de todos estos mitos que se construyeron sobre Rivadavia y que son bastante fáciles de repetir. Vamos a ver que en su contexto tienen otro color, aunque no deja de ser áspera la cosa y la discusión. Por eso en este episodio charlamos con Klaus Gallo, doctor en Historia, que escribió un libro sobre Bernie. ¿Quién es Bernie? Bernie Bernardo, Bernardino. A la confianza. Sí, cercano. Así que vamos a escuchar un poco lo que nos dice él. Como presidente de Rivadavia fue un fracaso, sin duda. Epa, fracaso. Para llegar al fracaso hubo un recorrido de un montón de años en la política local que lo van a terminar depositando al frente del país en un país con fuertes tensiones y muchas cuestiones por resolver. Pero vayamos al principio. ¿Quién era Rivadavia antes de ser Rivadavia, Santi? Ahí va. Bernardino Bernie Rivadavia nació en Buenos Aires en 1780. Así que en el momento de la Revolución de Mayo ya era un señor de 30 años. Grandote como nosotros. El padre de Rivadavia era un español que se dedicaba a la abogacía y al comercio y que se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su madre falleció cuando él tenía apenas 5 años y eso trastocó un poco su destino. Fue al colegio San Carlos de Buenos Aires pero abandonó sus estudios antes de terminar para ayudar a su padre en los negocios así que no pudre a la universidad, tal como era el plano original, lo que sí pasó con uno de sus hermanos. Con 27 años participó de la reconquista de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Años después, 1809, se casó con Juana del Pino Ibera que era hija de un virrey del Río de la Plata. Con ella tuvo 4 hijos. Le preguntamos a Klaus Gallo cómo fue que Rivadavia se metió en política y nos dijo esto. Y Rivadavia es eso también, es un político que viene de la esfera civil que no tenía, digamos, mucha experiencia militar, había luchado en las invasiones como miliciano pero creo que fue su única experiencia con las armas, Rivadavia. Y Moreno tiene esa característica también. Ahora, entre ellos, puntualmente, la relación no era nada buena. Había cuestiones muy puntuales, particulares. Moreno trabajaba con Álsaga como abogado y se cruzó con los hermanos Rivadavia, con Bernardino y Santiago, en una causa de un norteamericano comerciante que todo medio oscuro. Y ahí parece que hubo mucho encono. Recuerdo que ese fue un primer punto de encuentro que generó rispideces entre los dos personajes. Y después, no sé, no se sabe bien Rivadavia qué rol preciso ocupó en las deliberaciones del Cabildo. Se dice que votó, que participó del Cabildo abierto el 22 y votó en favor de la creación de una junta. Pero después, desaparece de escena. Y vuelve a entrar cuando viaja a Europa como diplomático. Sí, pero no, 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 no. En realidad, vuelve a entrar. Primero, es apresado... ¿Cómo era? No, la primera participación importante que él tiene, políticas en el primer triunvirato. Porque ahí él queda originalmente como triunvir o suplente o algo por el estilo. Y después le toca, de hecho, participar. Porque los triunviros se rotaban. Y a él le tocó un... Medio como... Creo que es porque Puerredón... Le tocaba a Puerredón y Puerredón se tiene que ir justamente a una campaña. Entonces, era... No forma parte del elenco original, pero está en la... Está ya dando vueltas. Dando vueltas. Sí, 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 sí. No es tan paracaidista como parece ser. No, no, no. Porque además él tenía mucho... Él se había casado con la mujer de un ex virrey del Pino. Y eso ya lo colocaba en una situación de estar ahí, digamos, Codiándose con la élite y personajes de la política. Y además la familia de él tenía mucha plata. Entonces, estaba en una posición bastante privilegiada, digamos. Entonces, después de ser secretario del triunvirato, Rivadavia se convierte en un diplomático. El gobierno del directorio, buscando un norte que en esos años de discusión monarquía, sí o no, era traemos un rey de afuera o qué hacemos, lo mandó en misiones diplomáticas. En estos viajes no fue solo. Tuvo un partener de lujo. ¿Quién fue? Viajó con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, efectivamente. Se fueron los dos juntos a Brasil primero, donde ahí estaba la nueva monarquía portuguesa. Y desde Brasil se fueron a Europa. Estos viajes de Rivadavia son bastante importantes porque nos van a ayudar a entender un poco de dónde sacó las ideas que trajo para hacer las reformas en el Río de la Plata. Porque en esos años en Europa, esos seis años que estuvo en Europa, se codió con varios intelectuales. Le preguntamos entonces a la historiadora Marcela Ternávacio cómo fueron las misiones diplomáticas de Rivadavia y Belgrano en Brasil y Europa. Bernardino Rivadavia va a estar fuera de las provincias unidas entre 1815 y 1821. De manera que él va a vivir y experimentar todo el periodo que conocemos como de la restauración de las monarquías destronadas durante el periodo napoleónico, que es un momento bastante conservador en Europa. Entonces, se dirigen primero a Río de Janeiro y estaban instruidos de él y Belgrano que lo acompañaba, de recabar información porque estaban supuestamente arribando una gran expedición que había organizado Fernando VII para reconquistar los territorios hispanoamericanos y por lo tanto la principal misión que tienen en Río de Janeiro es recabar información sobre esa expedición. La segunda es recabar apoyos para evitar justamente esta campaña de reconquista. Apoyos tanto con Inglaterra, que estaba, digamos, representada con su embajador en Río de Janeiro, de la corte portuguesa para que no interviniera a favor de los españoles y luego en su viaje a España de una suerte de reconciliación con la metrópoli en un concierto de alternativas muy disímiles. La negociación podía ser una tratativa de paz efímera o momentánea con España o bien negociar en Europa alguna alternativa monárquica que respaldara o bien la declaración de la independencia o, en su defecto, conformar una suerte de monarquía constitucional en la cual el Río de la Plata podía quedar bajo el protectorado, por ejemplo, de Inglaterra. Siempre la preferencia era negociar primero con Gran Bretaña. Antes que con España. Antes que con España, en efecto. Pero las alternativas eran múltiples. Incluso una alternativa posible también era la de negociar una monarquía con algún príncipe de los Braganza que estaban en Brasil, ¿no? Sabemos que la dinastía de los Braganza era la que gobernaba la monarquía portuguesa. O sea, traer algún posible monarca al Río de la Plata. Traer un posible monarca al Río de la Plata porque en algún punto la convicción es que si efectivamente se declaraba la independencia, como ocurre un año después de estas instrucciones, un año y medio después, en julio de 1816, para garantizar esa independencia, la monarquía constitucional era una llave no solo para lograr un cierto orden y estabilidad en el proceso revolucionario iniciado en 1810, sino también para lograr el reconocimiento de las principales potencias a un nuevo orden. Pensemos que la diplomacia del reconocimiento es algo completamente novedoso a nivel internacional. La situación de los diplomáticos criollos en Europa no era nada fácil. Es decir, no era fácil llegar a Europa, un continente donde hay monarquías que tienen siglos y donde la diplomacia se venía desarrollando hacía mucho tiempo. Al pobre Rivadavia y Belgrano, que eran unos diplomáticos medios recién llegados, les costaba un montón ser recibidos en las cortes y cuando lo recibían, lo hacían generalmente funcionarios medios de segunda, que no es que tenían un contacto tan directo con los monarquías. No les daban mucha bola. No les daban mucha bola, pobres. De esta época hay cartas de las que nos habló Marcela Ternavasio que lo describen a Rivadavia como diplomático. Vamos a escuchar qué decían esas cartas. Las cartas que el plenipotenciario chileno Irizarry envía a su gobierno describiendo la personalidad de Rivadavia. Y la describe de manera muy negativa, ya sea a través de una descripción física que resalta lo que las caricaturas de época en los años 20 van a destacar, que es la gran barriga de Rivadavia. Va a destacar sus malos modales, no concordantes con los protocolos de la diplomacia europea, pero sobre todo lo que va a marcar y a subrayar es su tremenda arrogancia. Entonces, es un contexto en el que estos diplomáticos criollos comienzan también a codearse con intelectuales y letrados europeos y sobre todo con intelectuales europeos que están, digamos, en posiciones contrarias a ese clima conservador y restaurador. Entonces, van a tener contactos, por ejemplo, en Londres con Jeremy Bentham, que es un representante del liberalismo más radical. De igual manera, en Francia, con los llamados ideólogos. Y esto va a generar en Rivadavia una suerte de imágenes contrapuestas y a la vez superpuestas. Esto es, estar instruidos para buscar un monarca constitucional dentro del clima conservador europeo y estar debatiendo y observando los grandes debates europeos que encarnan los liberales frente a la reacción conservadora de la restauración. Después de este tour diplomático, Rivadavia volvió a Buenos Aires. Para su familia fue un alivio porque estaban bastante al horno económicamente y no lo veían hace seis años. Yo lo mato. Seis años. Y no volvió. Cuando llegó a Buenos Aires, la situación era muy distinta a como estaba cuando partió originalmente. Las consecuencias de diez años de revolución se hacían sentir en todo el territorio. Sí, efectivamente. En 1820, el año en que llega Rivadavia, es un año clave en la historia argentina. Más allá de que llega Rivadavia, es el año de la anarquía del año 20, de la caída del poder central y del momento en el cual las provincias van a quedar divididas y unidas por muy pero muy débiles lazos, pero van a ser todas independientes. Sí, ahí apenas. El primero de febrero de ese año, de 1820, los caudillos del litoral derrotaron a las fuerzas porteñas del directorio en la batalla de Cepeda. Vamos el litoral. Vamos Santa Fe. ¿Qué significó esto? Bueno, además de que entraron a Buenos Aires y míticamente ataron sus caballos a la pirámide del Cabildo, significó la caída del poder central y el fin del segundo intento por elaborar una constitución que unificara el territorio de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Este intento de elaborar una constitución se había iniciado en 1816, en ese famoso congreso de Tucumán que declaró la independencia, efectivamente. Ese intento termina en 1819, cuando se sanciona la constitución y todas las provincias van a rechazarla porque la consideran demasiado centralista. Después de que cae el poder central, el territorio de las que habían intentado ser las provincias unidas de Sudamérica se va a encontrar completamente fragmentado. Cada provincia va a dictar su constitución, a tener su gobierno autónomo, a elegir a sus gobernantes y este va a ser un poco el puntapié para los famosos caudillos que empiezan a surgir en la época. Igual un momento. A ver, a ver. No todos los territorios estaban en las mismas condiciones. ¿Por qué? Y bueno, había algo que diferenciaba a Buenos Aires del resto, ¿no? Tan porteño él, tan porteño que duele. Hay un poco ahí. Buenos Aires tenía el puerto, algo que hemos escuchado varias veces, porque por el puerto viene la aduana. La mayoría de las provincias eran débiles porque las estructuras tributarias eran débiles y no tenían suficientes recursos para sostener sus gastos corrientes. No había plata, básicamente. Efectivamente. En cambio, Buenos Aires contaba con los impuestos que se pagaban en el puerto de Ultramar. Cuando cayó el poder central, todos estos recursos pasaron a la provincia de Buenos Aires. En este contexto en el que Buenos Aires se queda con el puerto para ella solita, es que Rivadavia va a desembarcar en la ciudad. El gobernador que había sido electo en ese momento se llamaba Martín Rodríguez y lo va a elegir a Rivadavia como su ministro de gobierno. Es decir, Rivadavia no fue nunca gobernador de Buenos Aires. Pero parecía. Algo parecía porque era un ministro muy importante y porque el gobernador era un militar que se la pasó combatiendo en la frontera sur. Entonces Rivadavia tuvo bastante campo de acción y libertad para hacer lo que quisiera en estas tierras. Así Rivadavia comenzó a implementar un set de reformas para modernizar el Estado y la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Hubo de todo. Una reforma electoral, una militar, son muchas, una eclesiástica, una administrativa, una financiera urbanística, promovió la inmigración, no paraba. De todo. Hizo de todo. Su objetivo principal, podríamos decir, era terminar con lo que quedaba de la colonia, adecuar a un nuevo régimen político más moderno. Es decir, la modernización de la provincia de Buenos Aires. Y tan exitosas fueron estas reformas que se las conoció a este periodo como la feliz experiencia Rivadaviana. ¿Qué tal? La feliz experiencia Camiliana. Me encantaría. Un abrazo. Incluso en ese momento se la conocía así. Vamos a escuchar ahora a Klaus Gallo contar algo de estas reformas. En primer lugar, me parece que es muy importante el hecho de que a él le dan como... Charles Blanche, ¿no? Porque él en realidad es ministro de gobierno. Hay un gobernador que es otra vez un militar. Ese militar que es Martín Rodríguez, casi ni bien arranca con la gobernación a fines del 20, claro, se va a la campaña del desierto. A la campaña de... sí, de la frontera, digamos, para luchar contra algunas tribus. Y entonces queda cargo Rivadavia con el otro importante que es Manuel García. Que hay toda una cuestión ahí de rivalidad entre estos dos personajes. Pero García queda como ministro de Hacienda. Y se dice que entre los dos, yo creo que Rivadavia tuvo mayor influencia. Empiezan a diseñar una serie de reformas, como decís vos, que son bastante significativas, me parece. Por lo menos para el ámbito de Buenos Aires, puntualmente de la gobernación, son muy significativas, porque estamos hablando de erradicación del cabildo, creación de una sala de representantes. Una serie de reformas que buscan cortar gastos innecesarios. Reforma eclesiástica, reforma del ejército. Y después, lo que a mí me interesa mucho es toda la parte de reformas culturales. O por ahí en algunos casos no es necesariamente reformas, pero sí impulso a ciertas actividades culturales que me parece que ahí viene un gancho muy fuerte de Rivadavia con su experiencia europea, que es tratar de introducir en distintos ámbitos de la cultura, de la representación artística, modalidades más en sintonía con las de aquellos países supuestamente más evolucionados. Bueno, las reformas entonces fueron muchas, y medio que Rivadavia dejó todo patas para arriba. Pero una de las reformas más importantes o más innovadoras de la época es que se dicta por primera vez una ley de sufragio universal. Bueno, no tan universal porque era masculino, obviamente. Pero era una ley de sufragio universal y directo. Y esto es un gran adelanto para la época en relación con Europa y en relación con otros gobiernos latinoamericanos. Era inédito. Y a Rivadavia se le había ido el gustito. O sea, ¿por qué? ¿Por qué quiere el sufragio universal y directo? Como pasamos de una monarquía constitucional a esto. Sí, efectivamente, él creía que lo que necesitábamos ahora era una república y que para darle legitimidad a esas nuevas repúblicas se necesitaba que la gente participe a las elecciones. Le preguntamos a Marcela Tarnavacio sobre esta reforma electoral y por qué fue tan importante para la historia de nuestro país. Cuando Rivadavia llega de Europa un buido de las nuevas ideas que los liberales y especialmente los radicales ingleses tenían respecto del sufragio y del derecho de sufragio, va a ser nombrado ministro de gobiernos y pone en marcha inmediatamente un set de reformas. Y la primera de ellas, tal vez la más importante, es la reforma electoral conocida como la ley de sufragio universal para la provincia de Buenos Aires. El componente de sufragio universal, un concepto que en la época no era utilizado, es el más conocido. ¿Por qué? Porque habilitaba a todos los varones mayores de 20 años a tener el derecho de voto. Algo efectivamente excepcional a nivel internacional, pero que no devenía de un impulso democrático, sino más bien de la necesidad de convocar a una mayor cantidad de votantes para legitimar el poder político, hackeado permanentemente por formas asambleístas que cuestionaban la escasa cantidad de votantes que había en Buenos Aires hasta el momento. La única manera, por lo tanto, de potenciar esa movilización electoral para legitimar el gobierno, era establecer un derecho de voto muy amplio. El componente más disruptor, en realidad, era el voto directo. ¿Y el voto directo por qué? Porque esto reemplazaba a los colegios electorales existentes hasta ese entonces, que en gran parte operaban como filtro de la elección de los representantes, y ahora las campañas electorales iban al todo o nada. Esto es, una vez realizado el acto electoral, no había ninguna instancia intermedia para declarar quiénes eran los candidatos electos. Por lo tanto, comienzan a generarse campañas electorales y un espacio público y periodístico muy activo, que muestra, por un lado, la multiplicación de votantes respecto de la década anterior, y, por otro lado, las disputas dentro de las élites para captar apoyos dentro de los sectores populares. Además, se suprimieron los dos cabildos existentes en la provincia de Buenos Aires. Esto creó medio un terremoto político y se instauró un nuevo poder legislativo que se debía constituir en el centro de poder del nuevo Estado, la Honorable Sala de Representantes de la provincia. Acá hay una recomendación. Exactamente. Si no fueron todavía los que viven en Buenos Aires o los que vayan a visitar a Buenos Aires, pueden ir a la Manzana de las Luces, que es en el centro histórico de la ciudad, a ver la Honorable Sala de Representantes que hizo Rivadavia. Ahí está ese primer poder legislativo que tuvo la provincia. Sigue ahí. Efectivamente. Ahora bien, hubo otras dos reformas que generaron bastante más revuelo y críticas, que fueron la reforma militar y la eclesiástica. Hubo incluso el revuelo tal que hay protestas, manifestaciones, nivel mortero en plaza Congreso. Exactamente. Hay que entender que el clero y el ejército en esa época eran dos sectores que tenían bastante influencia y poder, en base al antiguo poder que tenían desde la época colonial. Achicar el aparato militar tenía dos objetivos. Por un lado, gastar menos. No había muchos recursos. Y era caro mantener un ejército después de que terminaron las guerras de independencia. Por otro lado, disciplinarlo. Siempre dispuesto a sonadas y golpes, el ejército era un enemigo a temer. Un potencial enemigo, en realidad. Casi como Rivadavia decidió pasar a retiro a gran parte de los oficiales, uno de los nombres que nos puede sonar es justamente Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra es parte de esta limpieza. De los que jubilan. Y comenzó a reclutar a los llamados vagos y malentretenidos, un sector que el gobierno quería disciplinar. Este ejército fue enviado a la frontera, donde defendía las estancias de los ataques indígenas. Cuando hablamos de frontera, hablamos el sur de la provincia de Buenos Aires, altura Río Salado, por ahí. La política de defender la frontera le granjó a Rivadavia el apoyo de la elite terrateniente de Buenos Aires y se fue ganando algunos apoyos. Bien. Y la otra reforma que trajo bastantes problemas y quilombos fue la reforma eclesiástica. La reforma eclesiástica era un punto crucial de este set de reformas. Y fue un punto crucial porque no solamente estuvo en el ámbito del gobierno, sino porque fue un objeto de debate en el espacio público. El objetivo de la reforma era aumentar el control del Estado sobre el clero. Y para eso el Estado decidió hacer una serie de cosas. Por un lado, suprimió las órdenes religiosas. Por otro lado, algunas, no todas, pero suprimió órdenes religiosas. Por otro lado, se eliminaron los diezmos, que son los impuestos que se pagaban y que iban a la iglesia. Y se sometió a los curas a las leyes de la magistratura civil. Control del gobierno. Exactamente. Y esa ley podemos decir que tiene sus efectos aún hoy, ya que representa un punto de partida en el proceso de lo que hoy conocemos como la iglesia actual, la iglesia contemporánea. La ley constituyó una especie de iglesia centralizada y terminó con la diversidad de instituciones religiosas que existían en el antiguo régimen. Por supuesto que las últimas dos reformas generaron descontentos en aquellos que habían sido desplazados. Por ejemplo, en 1823, un grupo de militares del gobierno se amotinó en su contra y en defensa de la religión. El padre Castañeda es un referente genial de esta postura muy contraria a la introducción de hábitos no españoles. Bueno, sostiene que están pervirtiendo todo lo que es la cultura hispánica. Que una cosa es haber estado a favor de romper con España y él lo argumenta, ¿no? Argumenta que está claro los motivos por los cuales se rompió y que hubo que independizarse. Pero que otra cosa es querer romper con el legado. Y eso es lo que él no tolera. Entonces, él editaba una cantidad enorme de diarios con nombres muy estrambóticos, muy, muy, muy divertidos. Y en algunos de ellos ponía, hacía referencia directa a esta cuestión, ¿no? Que había que juntar todos estos libros, por ejemplo, los libros textos filosóficos que venían de autores franceses, sobre todo, ¿no? El texto obsesionado con la figura de Rousseau que le parecía una influencia nociva también, ¿no? Que había que juntar todos y quemarlos en una hoguera. Sí, yo creo que sobre todo la reforma, ahí se conjuga en la reforma eclesiástica y la militar que de algún modo expresa desde la protesta, ¿no? Desde los que protestan y hacen las llamadas azonadas en dos intentos de golpe, se dice, ¿no? Final 22, principio del 23, 1823, donde aparecen algunas pintadas, incluso, como Muera el mal gobierno, Viva la religión. Yo creo que esto expresa un poco esa connotación prohispánica, por así llamarla, ¿no? En línea con lo que venía criticando Castañeda, ¿no? Y ahí, por ahí se puede decir que nace un poco, se llama los mitos, porque hay bastante realidad en esta cuestión del ayornamiento, por ese lado anglo-francés, digamos, ¿no? Pero me parece que ya en la misma época nace una contracara eso, ¿no? Hasta ahora, todo lo que vimos fue la feliz experiencia rivadaviana. Pasemos ahora a la no tan feliz experiencia rivadaviana, es decir, al momento en que el pobre Rivadavia llega a la presidencia y se le pone la cosa un poco más difícil. En 1824, Martín Rodríguez termina su gestión como gobernador y Rivadavia decide partir a Inglaterra para visitar a sus hijos, que estaban por allá, y para ver si emprendía algún negocio minero con base en Famatina, vía Facundo Quiroga, el tigre de los llanos involucrado ahí con Rivadavia. Efectivamente, después de un año de estar en Inglaterra, Las Heras, que era gobernador de Buenos Aires en ese momento, va a convertir a Rivadavia en el representante de las provincias ante Gran Bretaña y Francia. Y acá es donde entra la cuña de la famosa Baring Brothers y el famoso empréstito. La famosa deuda. La deuda, el empréstito de un millón de libras esterlinas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo que Rivadavia es tan odiado por algunas revisionistas. Y ahí conocido. La negociación ya había empezado tres años antes, mientras era ministro de gobierno. Con los ingresos de aduana no alcanzaba para convertir a Buenos Aires en el faro que ilumine y subyugue a la nación. Entonces, el préstamo... Necesitaba más plata. Sí, el préstamo era una forma de resolver las finanzas públicas de Buenos Aires que habían quedado afectadas por los diez años previos. Pero para esto se necesitaba mucha plata, como veníamos diciendo, y no alcanzaba con lo que ofrecían los prestamistas porteños y además había un problema de tasas y demás. Eran un poco usureros los prestamistas porteños. Algo. En cambio, el mercado de Londres ofrecía mejores números para Buenos Aires. Se suponía que el dinero se iba a usar para las obras públicas, como, por ejemplo, ampliación del puerto, construcción de un sistema de agua corriente para la ciudad, etc. Pero como vamos a ver, este dinero se utilizó al final para financiar la guerra que estallaría entre Brasil y Argentina, que estamos hablando de 1824-1825, está ahí al caer. Está al por caer. Este préstamo, entonces, es el motivo por el que muchos revisionistas y nacionalistas criticaron a lo largo del siglo XX a Rivadavia y lo tildaron de pro-inglés y de vende-patre. Pero bueno, mientras tanto en Buenos Aires se estaban produciendo algunos cambios políticos. Luego de cuatro años de la desaparición del poder central, dijimos el directorio quedó allá por el camino, hubo un nuevo intento de unificar las provincias autónomas. Otro más. La cantidad de intentos de constituciones que tuvimos en la primera mitad del siglo XIX alcanza con los dedos de la mano. En 1824 se convocó a un congreso constituyente que se reunió en la ciudad de Buenos Aires y en el que participaban representantes de todas las provincias. Todas las provincias en ese momento dando vueltas. No son las 23 de ahora. Efectivamente. A cada provincia le correspondió elegir un número de diputados según su cantidad de población. Como Buenos Aires es la más poblada, fue la que tuvo el mayor número. Entonces durante tres años el congreso estuvo reunido debatiendo cómo iba a ser la futura constitución del país. Pero en ese debate se formaron dos facciones. Por un lado estaban los unitarios y por el otro lado los federales. Ambos partidos coincidían en una cosa y es que la Argentina tenía que tener un gobierno republicano. Pero en lo que no se ponían de acuerdo era cuánto poder debía tener el gobierno central. Los unitarios defendían un sistema centralizado de gobierno que subordinaba a las provincias y los federales un sistema con más autonomías y mayores atribuciones para estas provincias. Este congreso dictó en febrero de 1826 una ley de presidencia tanto apretado porque la guerra con Brasil ya había estallado y entonces necesitaban depositar el poder central en alguien. Alguien tenía que hacerse cargo de ese lío que se estaba armando. Entonces cuando salieron a buscar a ese alguien al que eligieron fue a Rivadavia. Los federales del congreso no estaban muy contentos con esta elección en especial Dorrego y Manuel Moreno, hermano de Mariano que eran los líderes de la facción federal. Los federales consideraban que la forma en que se dictó la ley de presidencia fue desprolija Un poquito de razón tenían. Sí, dado que se hizo a los apurones antes de que sea aprobada la constitución. O sea, no había constitución pero habían elegido un presidente mediante una ley Y después en algún momento se iba a decidir qué hacer. Ahí había algo raro. Entonces hacia fines de 1826 llega esta constitución nuevamente sumamente descentralista rechazada por los federales Pero bueno, sobre este fracaso de la constitución Marcela Ternavacio nos aclara un tanto el panorama. En 1825 Ignacio Núñez era una suerte de operador del partido o del grupo unitario en el congreso Le escribió a Rivadavia todavía en Londres casi rogándole que regresara para dar un grupo unitario que carecía de total homogeneidad dentro del propio congreso. Es en ese contexto, por lo tanto en el que el regreso de Rivadavia que se lo nombra bajo la ley de presidencia primer presidente de esta república en formación es por un lado para dotar de unidad al partido por otro lado para dotar de unidad a ese orden político que estaba sin duda en guerra contra el Brasil y que estaba intentando dictar una constitución. Por lo tanto, la idea de unidad en construcción es dar un poder al ejecutivo que los federales van a oponerse y van a oponerse en nombre de no querer concentrar el poder unipersonal el fantasma de la monarquía todavía sobrevolaba o en todo caso, era utilizado ese fantasma para justificar la oposición a la ley de presidencia. Al mismo tiempo, los unitarios están pensando la unidad de ese estado en construcción bajo la necesidad de crear una capital de esa futura república. Esa capital va a ser Buenos Aires se va a dictar la ley de capitalización y lejos de los mitos o de los sentidos comunes que indican que los unitarios eran centralistas y porteñistas, fueron los unitarios los únicos que en el siglo XIX hasta la capitalización de 1880 destrozaron la provincia de Buenos Aires creando una gran capital que pasaba a depender del Estado Nacional. Serán los federales los que se opongan pero no solo ellos sino también los sectores económicamente dominantes los anchorena, los rosas, por ejemplo y la propia élite porteña que veía perder todos sus privilegios con esta ley de capitalización que hacía que todos los derechos de aduana pasaran ahora al Estado Nacional y no fueran gozados solamente por la provincia de Buenos Aires. La presidencia de Renan Rivadavia entonces estuvo bastante complicada tanto en el frente interno como en el externo. En el interno el gobierno centralista y unitario que estableció generó el descontento de los federales y de muchas provincias del interior que van a terminar rechazando la Constitución. Una de esas provincias, por ejemplo fue La Rioja que estaba bajo el poder de Facundo Quiroga. Si este lado del Río de la Plata la cosa está complicada del otro estaba peor. Desde 1816 la banda oriental Pará, pará. ¿Qué es la banda oriental, aclarado? Ah, bueno. La banda oriental es Uruguay. Así le llamaban a la banda oriental en esa época. En esa época, oh, del lado de Brasil es la provincia cisplatina. Uruguay entonces estaba ocupada por el ejército portugués y pasó a ser oficialmente parte del imperio desde 1819. Incluso tras 1822 y la independencia de Brasil y la formación del imperio de Brasil el territorio de la banda oriental seguía perteneciendo a aquel lado. Entonces la situación cambia en 1825 cuando un grupo de 33 orientales parte desde acá, de San Isidro y pide al Congreso Constituyente de Buenos Aires que el territorio sea incorporado a las provincias unidas del Río de la Plata. O sea, casi que en ese momento Uruguay pasa a ser provincia nuestra. ¡Qué placer! Y de ahí viene el mito, ¿no? Sí. El ida y vuelta, el porteño mito. La petición fue aprobada y entonces Brasil le declaró la guerra a la Argentina que es como una denominación nueva casi la inaugura Brasil llamándonos así. Sí, entre comillas. Comillas. El enfrentamiento abierto empieza recién a fines de 1826. Esto no era una guerra que Rivadavia hubiese elegido pelear y ese fue un problema que acaparó todo a su presidencia. Su corta presidencia. Su corta presidencia. Parece que el estado de ánimo de Rivadavia durante el periodo de la guerra no lo acompañó mucho ya que le agarraban bastantes ataques de ira. Sobre esto nos contó un poco Claus Gallo. Hay varias crónicas sobre todo de extranjeros ya sean diplomáticos, viajeros que hablan mucho de Rivadavia en sus escritos, en sus memorias y más de uno concuerda que una cosa era el Rivadavia antes de ser presidente y otra cosa el Rivadavia ya en función del cargo presidencial. Como que se volvió una persona totalmente arrogante, intratable siendo presidente. Lo cual uno lo puede más o menos entender por el lado de que realmente le tocó ser presidente en un momento muy complicado que es la guerra con el Brasil y un descalabro económico, financiero terrible. Es un momento justamente con motivo de la guerra con el Brasil se le va de las manos todo sobre todo el manejo de la economía y probablemente por eso es una persona muy difícil de tratar. La guerra con Brasil precipitó el fin de la presidencia de Rivadavia con el objetivo de terminar con el conflicto Rivadavia envía a Manuel García a negociar un tratado de paz con Brasil pero Manuel García en junio de 1827 va a ser un poco la suya y por fuera de las indicaciones de Rivadavia va a firmar un tratado que fue muy impopular porque le daba bastantes ventajas a Brasil casi que entregaba la banda oriental de nuevo a Brasil. Con Twitter en esa época hubiese estallado. Lo hubiesen destruido a García con Twitter. Rivadavia estaba furioso con García y sostuvo que el diplomático había sobrepasado la autoridad que se le había dado pero pese al rechazo el peso del fracaso que, o sea pese a que Rivadavia se quejó públicamente de esto el fracaso del tratado va a caer sobre Rivadavia y va a terminar presentando su renuncia. Era miembro del gobierno de Rivadavia. Efectivamente. Sobre esto nos cuenta algo Marcela Tarnabacio vamos a escucharla. En efecto Rivadavia queda eyectado del gobierno de la presidencia en gran parte a partir del escándalo que desata la negociación en Brasil con su enviado García pero si uno tiene que plantear cuál es la clave de ese fracaso es precisamente la del no haber logrado consensuar en el seno del Congreso una constitución para el futuro orden político no haber negociado una forma de gobierno republicana en la que todos estaban de acuerdo ya sea en un formato centralista o federal más atenuado y por lo tanto en virtud de la ley fundamental cuando la constitución de 1826 es sancionada y girada al conjunto de las provincias para ser aprobada lo que va a obtener es prácticamente un unánime fracaso esta en gran parte sería la clave del fracaso de Rivadavia como líder de ese partido unitario Vicente López y Planes más perdido que Turco en la neblina queda a cargo del estado este en picada un estado en descomposición el Congreso se desbanda y la ley fundamental queda ahí medio en el aire entonces es tomada por el gobernador de Buenos Aires Dorrego que queda al frente de las negociaciones para terminar la guerra escuchemos qué nos dice Marcela Tarnabacio sobre el rol de Dorrego en toda esta historia una de las tantas paradojas de este corto periodo que se abre a partir del fracaso del Congreso es que el gobernador electo del partido federal Manuel Dorrego que había sido desde la década del 10 un fiel defensor de la incorporación de la banda oriental dentro de las provincias unidas y por lo tanto desde la invasión de Portugal primero y luego la ocupación de Brasil en la banda oriental él fue digamos uno de los representantes de la postura belicista de la pasividad que las provincias unidas mostraron frente a Portugal y a Brasil la paradoja decía es que cuando queda a cargo de las relaciones exteriores como gobernador de Buenos Aires puesto que las provincias ahora son nuevamente independientes tiene que hacer frente a la negociación de paz con el Brasil una negociación que ya venía muy viciada como dijimos con la previa misión de García y que se dio en un contexto en el que el bloqueo del puerto de Buenos Aires generó una suerte de empate técnico dentro de esa guerra y por lo tanto la ruina no solo de los comerciantes asentados en la principal plaza sino también del propio estado de Buenos Aires que vivía de los recursos fiscales de la aduana esto en gran parte y a pesar de que Dorrego no quiere terminar con esa guerra se ve presionado a firmar la paz una paz que como sabemos le costó la vida porque esto desató digamos el regreso de parte del ejército la valle unido a un grupo de unitarios que provocan el golpe del 1 de diciembre de 1828 y que deriva como sabemos luego en el fusilamiento de Dorrego bueno ¿qué fue de Rivadavia después de su renuncia? el estallido de la guerra civil entre unitarios y federales llevó a Rivadavia al exilio en 1829 va a intentar regresar en 1834 aprovechando aún rosas en campaña del desierto pero el entonces gobernador Viamonte le impidió desembarcar así fue como Rivadavia terminó peregrinando por países como Uruguay Brasil Francia y España hasta que finalmente falleció en 1845 a los 65 años no volvió a haber un nuevo presidente hasta 1854 cuando asumió Urquiza con quien nos vamos a encontrar en el próximo episodio sin embargo en el medio pasaron cosas pasaron cosas cosas con López con Quiroga y con Juan Manuel de Rosas que también lo vamos a ver en el próximo episodio la figura de Rivadavia entonces y su obra es retomada por personajes como Alberti Sarmiento y Mitre un poco en contraposición con estos que mencionaba Camila con López Quiroga y Rosas con ellos la experiencia Rivadaviana pasa a representar el intento del orden frente a la barbarie un poco la feliz experiencia se convierte en lo que pudo haber sido y no fue creo que en un primer momento fue excesivamente elogiosa creo que es el momento de fin del rocismo de los gobiernos llamados liberales digamos de Mitre en adelante y justamente Mitre tiene mucho que ver Mitre tenía esa obsesión por elevar a Rivadavia bueno Belgrano San Martín obviamente a estatura de próceres y me parece que se exacerbó mucho se exacerbó mucho en parte porque me parece que había ahí un grupo de políticos que sentían que Rivadavia había sido injustamente castigado por Rosas mismo y por muchos de los seguidores de Rosas entonces creo que hasta hicieron algo que Rivadavia había pedido expresamente que no se hiciera que era traer los restos de vuelta y creo que sí sentían que había que reivindicarlos sobre todo por lo que había significado para Buenos Aires y como el núcleo fuerte en primer momento del grupo del elenco político que va a reemplazar a Rosas está en Buenos Aires sobre todo creo que hay ese afán de hacer justicia y ciertamente la para terminar de contestar la otra pregunta la pregunta anterior la experiencia como presidente de Rivadavia fue un fracaso sin duda entonces creo que también está eso que buscan reivindicarlo a partir de el recuerdo de su gestión como ministro en Buenos Aires y me parece que fue exacerbado y me parece que eso explica por qué después cuando nace la corriente historiográfica nacionalista previsionista el encono es tan fuerte contra la figura de Rivadavia por lo que se lo había heroizado romantizado en el pasado yo creo que tiene mucho que ver porque explica un poco por qué es tan furibundo el ataque contra porque Rivadavia es un poco como sinónimo de todo lo malo de la primera mitad del siglo XIX así llegamos al final de este episodio con un Bernardino algo olvidado pero muy presente como cierre y algo que van a escuchar en otros episodios le preguntamos a nuestros entrevistados que elijan cuatro figuras para tallar el Mount Rushmore criollo ¿qué sería eso? a ver la montaña esa que tienen los Estados Unidos con cuatro cabezas de presidentes bien algo como decirle a Marta Minujín hermanos un Mount Rushmore la ponemos a Marta en la cordillera de los Andes a que nos talle a cuatro presidentes entonces ¿cuáles serían esos cuatro? ¿a quiénes elegiría Klaus? a ver ahí abajo en el podio lo ponemos a Rivadavia por ser el primero que se bancó la primera experiencia por más desastrosa que haya sido y porque yo me ocupé de él más que de ningún otro en primer lugar y no porque tenga un corazoncito UCR pero pondría Alvear Marcelo te va a Alvear bueno Perón tiene que estar así o así sin duda no hay ninguna posibilidad de dejarlo afuera y me falta uno y el otro por una cuestión vivencial mía Alfonsi les recomendamos entonces que si quieren profundizar más en la vida de historia de nuestro primer presidente agarren la biografía que escribió Klaus Rivadavia el primer presidente argentino que es una gran puerta de entrada en la vida de este personaje si este episodio trajo polémicas el que viene se va a poner más picante todavía porque vamos a charlar sobre qué pasó con el periodo de Juan Manuel de Rosas y cómo luego de su caída asume la presidencia Urquiza de un país sin Buenos Aires suscríbanse al podcast y nos estamos escuchando la próxima semana en el segundo episodio de La Banda Presidencial soy Camila Perochena mi nombre es Santiago Rodríguez Rey muchas gracias esto fue La Banda Presidencial un podcast exclusivo de La Nación escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando La Nación Podcast La Nación Podcast